El Pleno del Congreso del Estado aprobó por urgente y obvia resolución la propuesta de la Junta de Coordinación Política para enviar a la Comisión de Hacienda el análisis del cálculo del impuesto de la tenencia vehicular aprobado durante la administración estatal anterior. Con esta medida misma que también ha sido solicitada por el gobernador Manuel Velasco Cuello, se pretende aminorar el desgaste a los bolsillos de los chiapanecos, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Emilio Salazar Farías. De tal manera que podamos hacerlo más favorable todos los diputados para la ciudadanía, es decir, hacer una tabla que no incida en la economía de la gente. De tal manera que todos los vehículos de menos de 250 a 300 mil pesos pagan una cuota fija solamente, una cuota mínima, alrededor de un peso a unos 50 diarios, que son de 300 a 550 pesos al año. Y es que el impuesto a la tenencia vehicular es necesario para sacar avante a la entidad e impulsar el desarrollo social. Son dolorosos los impuestos, pero son necesarios. Todos los gobiernos viven de los impuestos y también es necesario hacer lo que está haciendo el gobernador Velasco. Y que tenemos que seguir el ejemplo, establecer un mecanismo de austeridad en el gasto para hacer solo el gasto necesario y no disminuir el gasto social. Por ello, la cantidad recaudada con este impuesto se invertirá en el bienestar de los chiapanecos de forma transparente al ser fiscalizado por la propia sociedad. Lo que se está proponiendo también es que este recurso sea supervisado, y esto es una propuesta que ha hecho la propia Secretaría de Hacienda, por un Consejo Ciudadano que verifique que es un recurso que se usa estrictamente para gasto social. Con información de Cecilia Mandujano, TV10 Noticias.